Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la Torre Iper Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State Aún solo no soy como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me acarice Como tú no hay quien me acarice Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Van a mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles, en Cuala Lumpur Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el VV Y de paso por Tokio Yo viajé en el Chincancel No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me acarice Como tú no hay quien me acarice Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Le digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Y me con la madrugada Amas sin pedirme nada que tú me gustas Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me acarice Como tú no hay quien me acarice Ni en la China ni en la Siberia Como tú también Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Pero que como tú no hay quien me comprenda Como tú me comprenda Y como tú no hay quien me acarice Ni en la China ni en la Siberia Como tú Como tú no hay en esta vida Como tú no hay quien me comprenda Como tú Y como tú no hay quien me acarice Como tú Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú Como tú Como tú Como tú Nadie como tú Como tú Como tú no hay quien me comprenda Como tú Y como tú no hay quien me acarice Como tú Me acarice Como tú no hay en esta vida Como tú Nadie como tú Como tú Como tú Como tú ¡Gracias!